Hay que trabajar más intensamente todos los órganos de gobierno para evitar los suicidios en Durango, ya que estadísticamente la cifra de este hecho se incrementa en los meses de noviembre a diciembre, de acuerdo con las estadísticas de años atrás. Así lo indicó la doctora Soledad Ruiz, directora del Instituto de Salud Mental en Durango. Tenemos que redoblar acciones, sobre todo en los medios de comunicación, que son nuestros grandes aliados. Tenemos que reforzar todos los factores protectores, todos los factores de riesgo, para que la población esté alerta, que si necesitan ayuda, la gente sepa a dónde acudir, que si alguien tiene un pensamiento, una idea, recordemos que el suicidio es evitable, que hay la atención, que hay el apoyo, hay la ayuda. Y entonces yo creo que es importante que la sociedad esté pendiente de este tema y que sepan que en el Instituto de Salud Mental los podemos ayudar. Y bueno, hay otras instancias que estamos trabajando de manera conjunta, como es seguridad pública del Estado, seguridad pública municipal, y que es importante que ellos sepan que pueden acudir también la fiscalía, tenemos una interacción muy importante, que pueden acudir en lo que es el grupo Esmeralda, sí, ahí hay atención las 24 horas de los 365 días del año y nosotros sabemos cómo derivar y a dónde derivar la atención y la ayuda. Yo les digo a la sociedad, sí hay una enfermedad que se llama depresión, pero tiene solución y podemos evitar dolores individuales, familiares y sociales. Y bueno, primera instancia pudiera ser entonces a través de este número de emergencia, 911. 911. Y también estamos en el Instituto de Salud Mental, que es Negrete 805 y el teléfono es 811-5690. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.